El fin de semana que viene, 11, 12 y 13, vamos a realzar todos los rasgos de nuestra raza nicaragüense que sabe de luchas y de honor. Vamos a mostrar los colores de nuestras raíces culturales, fiestas de nuestras culturas indígenas en todo el país. Vamos a hacer desfiles, ferias, muestras de nuestra danza, nuestro teatro, nuestra música, proyectando con orgullo la cultura, la dignidad que heredamos de nuestros ancestros y que se manifiesta en todas nuestras formas artísticas y culturales. Esta mañana llegó a Corinto, procedente de Puerto Quetzal, Guatemala, un crucero de bandera holandesa con 1.891 pasajeros que están visitando destinos turísticos y también han llenado de ese cariño con el que viene a nuestra Nicaragua, el puerto de Corinto. Un año tenemos del programa Bismar Martínez, el día de hoy estamos entregando lotes en Cinco Pinos y en San Francisco Libre. Y también en Cinco Pinos se entregarán 40 viviendas mejoradas en distintas comunidades. En Managua, al cumplir un año el programa Bismar Martínez, sabemos que hay 7.810 familias que están cotizando mensualmente. 20 dólares pagan por sus terrenos que van a recibir en las próximas semanas y meses.